Muy bien, a esta hora para los diferentes medios de comunicación de Villa Rosario nos encontramos con Ebran Angarita, Secretario de Desarrollo Económico del municipio de Villa Rosario. Bienvenido y hablemos de estas importantes actividades que son los mercados campesinos y hoy se llega a la segunda versión. Sí señor, muchísimas gracias a ustedes, todos los medios de comunicación por venir a acompañarnos y a cubrir estos eventos que son en pro del beneficio de todos nuestros ciudadanos del municipio de Villa Rosario. Este es el segundo mercado campesino que organiza la administración municipal. También recordar que hoy, 2 de junio, es a nivel nacional la celebración del Día del Campesino. Entonces nuestros productores están siendo hoy homenajeados también en su día y esperamos que toda la comunidad venga a comprarles y apoyarlos. Bueno Ebran, no solamente se cuenta con campesinos o productores de Villa Rosario, sino de otras regiones. Sí señor, tenemos aquí la presencia de productores del sector rural, pero de municipios como Mutisco, como Ragonvalia, que producen algunos productos que son de clima frío, como frutas y verduras. Y también tenemos por parte de la Secretaría de Cultura y de la mujer que se sumaron a este valioso evento con productores de emprendimientos, de artesanías y también de algunos alimentos preparados, lo que se llama la pequeña agroindustria. Se busca impulsar todo lo que tiene que ver con estas diferentes veredas, el Parmar, Palo Gordo Norte, Palo Gordo Sur, La Uchema, y que de una u otra parte lleguen incluso con recursos, con dotación y todo lo que tiene que ver con estas actividades que desarrolla la administración municipal. Así es, inicialmente no tuvimos tanta participación en el primer mercado campesino de algunos productores de Palo Gordo, porque se les dificulta a ellos el traslado. De parte de la administración se ha hecho todo lo posible para garantizar la presencia de ellos. Hoy tenemos una presencia importante de Palo Gordo Sur, que traen productos como el café que se cultiva en Villa del Rosario y que muchas personas no saben. También tenemos pimentón y tomate que son de estas veredas. Para ello hemos dispuesto apoyo logístico en el transporte de un camión que los apoya para traer a sus productos desde muy tempranas horas, para que puedan, digamos de esa manera, movilizarse y participar en el mercado campesino. ¿Qué viene para el municipio de Villa Rosario en ese apoyo a los campesinos, al sector rural? Bueno, nosotros tenemos la expectativa de poder organizar un mercado campesino por lo menos una vez al mes. Esperamos que la comunidad nos apoye asistiendo. Vamos a ir rotando el lugar para darle también espacio a los diferentes barrios. Darle un agradecimiento a los barrios de acogida, porque han sido, digamos, muy valiosos el apoyo y la coordinación que nos han dado. Entonces, por favor, cuando estemos haciendo, digamos, en los diferentes barrios el acercamiento, pues contar con el apoyo de estos presidentes de junta, quienes son muy valiosos para convocar a la comunidad. Bueno, muy amable y esperamos que todos continúen estas actividades desde la Secretaría de Desarrollo del Municipio Histórico. Muchas gracias nuevamente a ustedes. Un cordial saludo para todos los que nos están viendo y los esperamos aquí en el Polideportivo de Bellavista hasta las 2 de la tarde.